Si vio que ya la gente estaba como muy preocupada por eso, debieron sacar un comunicado, no hubieran en racionamiento para caray, porque se generó... ¿Pero tuvieron electricidad o no? ¿Fue solo un día sí o no? Esa es mi pregunta. Pero un día, que nunca debería faltar electricidad. Ok, pero déjeme, para hablar y presentarme, porque no me acaban de presentar. Ok, mi nombre es Nuris Peroso, soy viceministra para la articulación y participación social. Perfecto. Justamente para atender al poder popular, a las comunidades, a los sectores. Aquí hay un equipo de la OAC, que es la Oficina de Atención al Ciudadano, para tomar el reclamo, para tener un número de reporte. Inmediatamente voy a llamar al gerente de distribución, que nosotros tenemos áreas medulares, para que nos entiendan cómo trabajamos. Generación, donde se genera la energía, transmisión, que es la que la hace llegar a las capitales, a las ciudades, y distribución, que la lleva del poste a la casa. Entonces, vamos a llamar al gerente de distribución, capital, para indicarle la calle exacta, porque cuando... Yo me preocupé, yo dije, Altagracia, pero yo tengo trabajadores... Las Fuerzas Armadas, también. Pero lo que le estoy diciendo es para los efectos, porque aquí hay un tema comunicacional, y me están hablando de una parroquia, y yo tengo trabajadores de Altagracia, por ejemplo. Y tienen luz, entonces hay un sector específico. Por eso, les voy a dar mi número, no, yo les voy a dar mi número, no tengo luz, sin tarjeta. Otra cosa, para el interior del país, porque yo tengo muchas amistades en el Zulia, en los Andes, en Oriente, y eso todo el tiempo, y en Carabobo, y todo el tiempo estamos sin luz. 14 horas sin luz, 20 horas sin luz, sin electricidad. Ajá, tenemos un sistema eléctrico nacional que es interconectado, donde la mayor generación de energías, ¿de dónde? De la central hidroeléctrica. No, sí, sabemos que la 36, 36, 36... Y por qué es más afectado, pero no me van a... Ya va, vamos a escucharla. Pero si no me vas a hablar, es difícil. No, viceministra, lo importante aquí, incluso para que lo anote... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!